El Tribunal está obligado por ley a referir los casos de ejecución de hipotecas a un mediador. Precisamente para conocer la labor del mediador o la mediadora y cómo puede ayudar a los deudores a proteger su vivienda principal, se encuentra con nosotros Maribel Jiménez Morales, directora del negociado de métodos alternos de la Oficina de Administración de Tribunales. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Como cuestión de umbral, para que ese juez o esa jueza refieran esa demanda de ejecución de hipoteca, el deudor tiene que contestar la demanda. Muy importante que el deudor siempre conteste la demanda. Si no puede contratar un abogado, puede siempre hacerlo por derecho propio o puede buscar en las escuelas de derecho que ahora tienen fondos para que los ayudantes y los profesores puedan defenderlo en estos procesos. Si no contestan la demanda, si no comparecen al tribunal a través de eso, que es contestar esa demanda, no pueden pedir, no pueden ir a mediación. Correcto, porque entonces lo que procedería sería la anotación de rebeldía y la propia ley establece que si se les ha anotado la rebeldía, no procede el referido a mediación. Si ese deudor comparece por derecho propio o contrata a un abogado o abogada, entonces sí lo puede pedir. Claro. ¿Qué pasa entonces una vez solicita ese proceso de mediación? Una vez que comience el proceso de mediación, hay dos maneras o dos tipos de mediadores que pueden atender y asistir a ese deudor en la negociación con el banco. Están los mediadores y las mediadoras de la rama judicial de Puerto Rico a través de los centros de mediación, que es un servicio completamente gratuito para la ciudadanía. Y está la alternativa del registro de interventores privados, que son mediadores y mediadoras que no son empleados de la rama judicial. Y que entonces las partes en común acuerdo tienen que contratar y pagarle sus honorarios. Ese mediador no representa a ninguna de las partes. El mediador, ya sea el de la rama judicial o el privado, no representa a ninguna de las partes y no puede tener un interés en el resultado de la controversia. Y entonces, ¿cuál es la función de esa figura que está entre esas dos partes, muchas veces el banco y el dueño de la propiedad? Servir de facilitador para que a través del diálogo y la comunicación, ellos mismos puedan generar la solución a la controversia. Es bien importante en ese sentido tener claro qué cosas no puede hacer un mediador, sea privado o de la rama. El mediador o la mediadora no tiene autoridad para pedirle a un deudor que le entregue su número de seguro social, que el pedirle información de sus cuentas bancarias, solicitarle información de sus cuentas de retiro, y mucho menos requerirle pagos a través del mediador, supuestamente para ser imputados a la deuda con el banco. Eso tiene que venir de las partes, podría pedir el acreedor, por ejemplo, pero no el mediador. No, eso no puede ocurrir, el mediador no puede hacer eso, y fíjate que esta es una información, una, que ya el banco tiene, y la otra, que no es necesariamente pertinente para lo que el banco necesita, que es ver que en ese momento el deudor tenga la capacidad económica para asumir una modificación o cualquier otra alternativa. Estos asuntos se resuelven en varias sesiones, va a depender de cada caso? Correcto, correcto. Usualmente pueden ser 5, 6, 8 sesiones. Aquellas personas que deseen más información sobre la figura del mediador, como una alternativa, ¿verdad?, a cualquier situación, incluyendo las ejecuciones de hipoteca, ¿a qué teléfono se pueden comunicar? Se pueden comunicar al negociado de métodos alternos al 787-641-6357. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, pasamos con Ramón.